Actualidad informativa para todos ustedes. La Fiscalía General del Estado instruye al fiscal departamental de La Paz, William Salave, dar cumplimiento a la solicitud de activación de la alerta migratoria contra Evo Morales y además el inicio de un nuevo proceso de investigación solicitada por los exdiputados Amilcar Barral y Yesenia Yarui. En la carta redactada por el director de gestión fiscal Roberto Almendra se da como plazo al fiscal de La Paz, William Salave, tres días para cumplir con la activación de la alerta migratoria contra Evo Morales. La misiva del Ministerio Público además lleva la firma del fiscal general Juan Lanchipa. Sí, la anterior semana junto a la exdiputada Yesenia Yarui hemos presentado un documento ante el fiscal general en Sucre para que se active la alerta migratoria contra Evo Morales. Tomando en cuenta que está habiendo cierta protección de parte de la justicia, hasta ahora no sale su mandamiento de aprehensión, entendemos lo de Tarija, pero hemos recibido esta mañana la noticia de que ya se habría instruido al fiscal de La Paz para que se emane la alerta migratoria y no se permita la salida de Evo Morales del país. Nosotros no somos parte interesada ni víctima de esto. Nosotros estamos activando los casos de corrupción que ha habido en el gobierno de Evo Morales cuando estábamos de investigadores, por así decir, como diputados y entre el Fondo Indígena y otras empresas estatales que han desfalcado plata y es que así lo estamos activando. Al habernos dado curso a esto, quiere decir que esas investigaciones también van a seguir su curso porque no se ha cesado en ningún momento. Entendemos también que el fiscal departamental ya habría mandado esta nota a la Oficina de Migraciones. Seguramente lo hará conocer el día de mañana. Sin embargo, son instrucciones precisas para que de acuerdo a su reglamento y demás tengan que instruir que Evo Morales no puede salir del país. Está en manos del fiscal William Alave y es una instrucción de cumplimiento obligatorio. El gobierno dice que Evo Morales se quiere victimizar con toda esta situación, pero el expresidente Morales asegura que no es así, que él no se quiere victimizar, pero que el gobierno tiene al menos tres decisiones tomadas para poder prácticamente quitarlo del camino electoral. Él dice que quieren inhabilitarlo, quieren llenarlo de procesos y quieren quitarle la sigla del movimiento al socialismo, pero señala que ninguna de estas decisiones se va a dar porque él ni el pueblo lo va a permitir, por lo que también señalo que hasta quieren matarlo. No estoy victimizándome, no estoy acusando, estoy demostrando los chateos, las palabras textuales del gobierno. Matar al Evo, hay que matarlo, hay que bajarlo. Ahí radica anguria del poder. Ah, Evo tal vez nos va a quitar el gobierno, entonces hay que matarlo en la campaña de desprestigio. Para mí, creo que el gobierno tiene tres cosas. Uno, procesos. Dos, esta política de difamación permanente. Inhabilitaron como candidato, quitaron la sigla y no van a poder ni quitaron, ni proceder al MAS, ni inhabilitarnos, ni detenernos, van a matarnos. Son cuatro camiones que han trazado del gobierno de lucharse. Y no pueden entender cómo tan cruel, tan inhumano, no se puede entender, no puede entender. Para el ministro de justicia, César Siles, la medida que van a adoptar los sectores sevistas va en total contraruta de lo que establece la Constitución Política del Estado, por lo que le pide al Ministerio Público hacer lo que manda la ley, que es aprender a Evo Morales. Y además señala que esta medida es desesperada de parte de los sevistas para evitar que la justicia cumpla con lo que tiene que hacer. Parecería que es una medida desesperada para evitar que la justicia cumpla su trabajo, para que el Ministerio Público y el órgano judicial realicen una investigación. Habíamos entendido la pasada semana que ante el apersonamiento en Tarija de los abogados del señor Morales estaban sometiéndose a la investigación, estaban sometiéndose al Estado en el que se encuentra la investigación. Lamentablemente vemos que esta medida desesperada va en total contraruta a lo que dijeron sus abogados, a los memoriales que presentaron sus abogados y evidentemente la única intención es evitar que la justicia cumpla su trabajo. En Bolivia hay Estado Constitucional de Derecho. En Bolivia se ha emitido en marzo de este año una resolución constitucional 040-2024, la cual después de una acción popular presentada contra el señor Evo Morales que pretendía bloquear ha determinado taxativamente que en caso de que el bloqueo afecte derechos colectivos debe el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno intervenir cualquier tipo de bloqueos de esta naturaleza. No lo estoy diciendo yo como ministro, lo dice la resolución constitucional 040-2024 suscrita por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha señalado que llevar a cabo un bloqueo indefinido por parte de los sectores sevistas es un duro golpe a la economía de las familias bolivianas, sobre todo a la de los más humildes. Incluso señaló que por día el Estado boliviano y la población, la economía boliviana perdería 120 millones de dólares, por lo que le mandó un mensaje bastante claro a Evo Morales. Le ha pedido que deje los bloqueos de lado, que esa no es la solución y que se presente a declarar, que dé la cara ante la justicia, así como también ella lo hace con los procesos que enfrenta. Eso es una pérdida de más de 120 millones por día que ocasiona a nivel nacional los bloqueos y esa es la pérdida que Evo Morales se la está trasladando al pueblo boliviano. Esa es la pérdida económica de las familias bolivianas que Evo Morales, que no va a pasar ningún tipo de necesidad económica, sino que se la está cargando a las familias, sobre todo más humildes de nuestro pueblo de Bolivia, se las está trasladando y porque este es un bloqueo que además de ser una apuñalada por la espalda a la economía de las familias bolivianas, es por los intereses de Evo Morales, es por el tema de su candidatura, es por esto, el bloqueo es por la candidatura de Evo Morales, por la candidatura a las buenas o a las malas, que además últimamente los voceros de Evo ya ni siquiera dicen que va a ser candidato a las buenas o a las malas, dicen que va a ser presidente a las buenas o a las malas. Es un golpe más a las familias de, a la economía de las familias bolivianas, un golpe más por parte de Evo Morales que por un lado dice defender la economía de las familias bolivianas, dice preocuparse por la economía de las familias bolivianas. No es un proceso, a mí me vienen iniciando ya varios procesos y yo no he salido en ese rol de victimización, a decir, ah, son los evistas que me están persiguiendo. No, he estado respondiendo ante las instancias correspondientes y lo voy a seguir haciendo. Yo que él, si realmente no temo nada, diría eso, pero él no lo ha dicho, él busca evadir y decir la familia es sagrada, no toquen a la familia, claro, para eso él se escude en que la familia es sagrada. La diputada de Comunidad Ciudadana, Marilena Pachacute, también se refirió a este anuncio de bloqueos de parte de los evistas. Lo calificó como un show mediático que está estableciendo el masismo para desviar la atención de la población de los verdaderos conflictos que aquejan al país. Es una situación que creo que su líder les deja ese encaminado de que en un momento de crisis simplemente quieren buscar bloquear el país. Y además, yo creo que me parece un acto mediático, un show mediático, porque sabemos que la justicia siempre va a favorecer a Evo Morales. El fiscal general del Estado, posicionado por Evo Morales, no va a buscar. Y muchos fiscales que han sido parte de su gestión, como es la fiscal Sandra, que ha sido ministra de Evo Morales. En ese entendido, es solamente un show mediático. A mí lo que me apena es el país. Esto es lo que más le da al país. En plena situación económica, hay quema, hay escasez, tantas problemáticas. Es una situación muy lamentable. Pero ¿qué podemos esperar del movimiento al socialismo? ¿El gobierno debe garantizar en este caso la libertad del clánsito? Claro que sí, porque los bloqueos no perjudican a los políticos. Los bloqueos perjudican a la ciudadanía, al motor económico. Yo creo que los daños y perjuicios nos están autoasfixiando. El MAS está autoasfixiando al país con estas caseteras, mejor dicho, con estos bloqueos. Pero el lado de vista del movimiento al socialismo ha cambiado de discurso. Primero decían, recordemos, los sectores sociales que iban a bloquear, que se iban a movilizar, hasta que iban a incendiar el país por proteger a Evo Morales, para que no sea prendido por el caso de estupro y trate y tráfico de personas que se desarrolla en su contra. Bueno, ahora el discurso ha cambiado. Resulta que el senador del MAS, Luis Adolfo Flores, dice que estas movilizaciones no son para proteger a Evo Morales, son para protestar en contra de la crisis económica, falta de dólares, falta de combustible que se está viviendo en el país. Lo que ha decidido los sectores sociales importantes del país es parar el cuarto intermedio que existió en la emergencia en su momento, hace un poco más de un mes, por los aniversarios de Santa Cruz, de Pando y de Cochabamba, ¿no? Y para darle tiempo al gobierno para que de alguna manera responda a las preocupaciones de Bolivia, que son combustible, que es el dólar, que es la inflación, que es la subida de precios de la alimentación en el país, ¿no? El contrabando ahora se suma y otros temas importantes. Prácticamente el gobierno no ha respondido. Con seguridad que existe preocupación de gran parte de los bolivianos, igual que poncianos, también del tema de persecución, de prácticamente la ausencia de Estado de Derecho y cumplimiento de la Constitución. O sea, se han dedicado, ¿no?, los ministros a solamente buscar cómo parar a los líderes del MAS y PSP. Yo les pregunto qué gestión se hizo, cómo están las obras, cómo está la decisión o la solución en el tema del combustible, el tema de precios de la canasta familiar. No existen soluciones. Mientras tanto, el lado arcista del Movimiento al Socialismo no cree en esta versión. Señala que solo se busca con estos bloqueos encubrir a Evo Morales, quien es autor de Trata y Tráfico de Personas y Estupro, por embarazar a una menor de 15 años cuando él era presidente. Por lo que el diputado Rolando Cuellar le pide a la justicia actuar de una vez por todas contra Evo Morales y aprenderlo. Ponciano Santo, por encubrimiento al proceso de violación de Evo Morales, también tiene que ser procesado. Todos estos dirigentes están encubriendo un acto delictivo de violación y de estupro. Realmente eso no se puede entender. La Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, tienen que activar procesos penales contra estos dirigentes. Bueno, aquí ya se tiene que activar mandamiento de aprehensión porque hay una acción popular donde el señor Evo Morales no puede bloquear el país. Se le agrava la situación jurídica al señor Evo Morales. Peor que tiene que rendir cuenta en el proceso de estupro, en el proceso de violación. Yo creo que tiene que él responder a la Fiscalía, presentarse, porque si no va a agravar su situación jurídica. Acá no es una demanda social el bloqueo. Aquí no es una candidatura a las elecciones presidenciales ni tema político. Es un tema jurídico, legal, que el señor Evo Morales tiene que responder ese proceso de violación. Pero mientras tanto Evo Morales asegura y jura que no ha cometido ningún delito. Señala que su único delito es tener el apoyo del pueblo y que por eso ahora el gobierno quiere hacerlo a un lado de cualquier manera. Incluso compara su situación con la de Tupac Cataria. Asegura que hay cuatro caballos que quieren descuartizarlo. Nuestro delito es tener apoyo del pueblo. Es una campaña sucia, mentirosa. Ese se va a caer. Y con la explicación del doctor, chuvita, chuvita, clarito, clarito, que es una persecución política y no es una demanda. Ellos saben, no es que no saben. El problema es cómo desgastar el Evo. Ahora, ¿qué va diciendo la gente del gobierno? Evo está inabaritado políticamente, jurídicamente y moralmente. Está en la campaña ahora. Evo está inabaritado moralmente. Yo escuché, derecha, el gobierno, todos contra Evo. Ahí también la historia se repite. Antes, imperio, derecha y algunos medios de comunicación. Ahora, imperio, derecha, más el gobierno de Lucho Arce. Esa es la diferencia. Por eso se me viene a la cabeza que hay otros cuatro caballos de estos tiempos. Dos caballos, cuatro caballos que descuartizaron a Tupac Cataria. Repito nuevamente, es la derecha externa, la derecha interna, la nueva derecha de Lucho Arce, más los medios de comunicación. Por lo menos 70, 80% de los medios de comunicación. No se puede entender que mienta, mienta, mienta. Es plata, 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 lamentablemente. Por su parte, los interculturales del ala arxista del movimiento al socialismo señalan que estas medidas de presión que han anunciado los sevistas no van a tener fuerza. Incluso señalan que esta convocatoria ya nació muerta porque ya nadie apoya a Evo Morales. Eso dijo el dirigente Vidal Gómez. Es una convocatoria que nació muerta. Les aseguro, compañeros periodistas, que el día de mañana solamente el trópico se desplegará a ciertos puntos, fronteras de diferentes departamentos. Luego, la libre transitabilidad en el país está garantizada. Segundo, el pacto de dignidad, tanto las organizaciones sociales a nivel nacional, rechazamos contundentemente cualquier bloqueo a la economía, bloqueo a la libre transitabilidad y, por supuesto, mañana será un sopapo a los antidemocráticos, a los golpistas. Nadie va a ser parte del intento de convulsión que quiere el señor Evo Morales instruyendo a algunos supuestos dirigentes. Si hay personas que atentan contra la economía con bloqueo de caminos, por supuesto, el Ministerio de Gobierno, el Ministro de Justicia, deben de procesar, de arrestar, de detener a estos delincuentes. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, también se ha referido a esta amenaza de bloqueos de parte del sector evista del movimiento al socialismo. Fernández asegura que no se puede permitir que nuevamente quieran atentar y paralizar la economía de todos los bolivianos y que están cansados de tanto atrevimiento que tienen estos sectores en contra de todo el país, prácticamente, y la economía solo por un capricho. Caramba, hombre, esta pelea de estas dos fracciones del MAS nos está trayendo muchos problemas. Realmente, qué pena. Bueno, hay que ver y cambiar. Ya va a terminar esta novela. Esta novela. Nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir, nosotros vamos a producir, nosotros vamos a trabajar como nos gusta. Así que yo, como alcalde, les digo, no intenten hacer bloqueo en Santa Cruz. No intenten querer paralizar la economía, porque el pueblo ya está cansado de estas cosas. Ya está bueno de tanto atrevimiento y abuso. La gente quiere trabajar y dejémosle que trabaje la gente, ¿ya? Mientras tanto, la dirección urbana del Movimiento al Socialismo del ALA, es vista a la cabeza de Darwin Choquerive, reitera que esta movilización que han anunciado es para poder protestar en contra de lo que le sucede a la economía boliviana. Escasez de dólares, escasez de combustible, entre otras situaciones más. Y no es para encubrir a Evo Morales. Ante las distintas cartas que se han enviado, estamos hablando de cómo resolver la crisis económica, la escasez del dólar, la escasez del diésel, el incremento día a día de todos los precios, ya no solamente de la canasta familiar. Y bueno, también el ameditamiento que se está haciendo jurídico, hacia no solamente el compañero Morales, sino a distintos líderes del movimiento socialismo que están siendo perseguidos políticamente. Creo que las demandas que estamos haciendo en este caso perjudican a todos los bolivianos, no una sigla política ni a una persona. Decían que se está bloqueando por la candidatura de Evo Morales, totalmente falso. El compañero está habilitado en estos momentos para ser candidato. Sabemos que la intención clara de este gobierno es proscribir la sigla política, anular de la candidatura al compañero Evo Morales, para así dejarle el camino al candidato de este gobierno que se llama Manfred Reyes Villa. Y acuérdense, un tiempo de acá en adelante, el compañero Morales va a salir libre nuevamente de toda culpa. Lo han citado el compañero Evo Morales a Tarija, han desplegado cerca de 600 entre policías y militares, han llevado gente de acá desde Santa Cruz entre malvivientes y embarrabrabas. ¿Qué significa eso? Que quieren eliminar al compañero Evo. ¿Qué dice el presidente del Alarcista de Movimiento al Socialismo, Grover García? Bueno, este dirigente llamó enemigos de todos los bolivianos a todos los dirigentes de la Levista del MAS por querer bloquear nuevamente la economía de la población boliviana y todo por una candidatura, la de Evo Morales. El anuncio de medidas de bloqueos de parte de algunos seguidores del señor Evo Morales es triste ver un expresidente, un dirigente de antes pueda estar en contra de todos los bolivianos y bolivianas porque él sabe muy bien y los que le siguen saben bien y los bolivianos lo conocemos y sabemos que un bloqueo es perjudicialmente de forma completa para la economía de todas las familias bolivianas. Decimos desde acá, están equivocados y son enemigos del pueblo. Desde acá les digo a Leonardo Loza, a esas señoras que protegen, a un pedófilo, a uno que ha utilizado a niñas, niños, nadie puede convocar a un bloqueo para tapar ese tipo de hechos de indeseables para la sociedad boliviana. El Estado o por cualquier otro tema está en su obligación, la instancia que corresponde de dar y salir y hacer respetar la libre circulación de todos los bolivianos y bolivianas. Por eso pido desde acá, las instancias que corresponden tienen que cumplir sus deberes y sus obligaciones. Bueno, por su parte, el presidente de la Organización de los Azules del Oriente, el Pachino Mojica, aseguró que Evo Morales no puede bloquear porque no está habilitado para las próximas elecciones, tomando en cuenta lo que ya ha dicho la CIDH y también el Tribunal Supremo Electoral por lo que le pidió dejar de bloquear al país. Bueno, pues, primero hay que preguntarnos, ¿la candidatura de Evo Morales tiene validez? Dicen que no. La CIDH nos contesta que no. La Corte Electoral nos contesta que no. Entonces, ninguna, ninguna, hay que preguntarnos. ¿Tiene validez? No. Nosotros lo único que tenemos que aceptar es lo que ya se ha dicho en la CIDH. Deben respetar los organismos internacionales también, lo que dice el Tribunal Electoral, pero también nosotros ya tenemos a nuestros candidatos y dejen de estar buscando confrontación, dejen de estar buscando convulsión en nuestro país. Evo Morales no puede ser candidato del 2025-2030. Aunque ellos lleven las concentraciones que ellos quieran, el pueblo boliviano es consciente de que Evo Morales no puede ser candidato del 2025-2030. Tiene que esperar su turno. Cuando sea correspondiente va a volver, pero sin embargo no puede ser candidato del 2025-2030. Bueno, ya vienen las convulsiones, vienen desde el primer momento que entramos al gobierno nacional, a la cabeza de nuestro presidente del Estado Provincial, que ganó victoriosamente con más del 55%. Las movilizaciones vienen seguidamente, si ustedes recuerdan bien, han hecho bloqueos de 19 días, perubicados a Bolivia, han hecho una marcha, la marcha de la muerte, pero sin embargo, gracias a Dios, el pueblo boliviano es consciente de que el expresidente Evo Morales no tiene que volver, no va a volver ni en el 2025 ni en el 2030. ¿Por qué? Porque no lo dice Al Pacino Mojica, no lo dice Azul del Oriente, lo dice el Tribunal Electoral, más la CIDH los informa que no puede ser candidato. Y bueno, ahí lo tienen entonces. Es la principal información generada en las últimas horas. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Pueden dejar su mensaje y conmigo el reencuentro será hasta un próximo compacto de noticias. Gracias por ver el video.